Dejaron de asistir a las aulas en marzo. Su formación continuó en casa por la pandemia que provocó el estado de alarma que les impidió volver en el curso 2019-2020 y a las puertas del nuevo curso las cosas ya no serán como antes. El COVID-19 ha provocado que se extremen todas las medidas de seguridad y junto con recursos humanos y riesgos laborales han construido el protocolo en el centro escolar en el que enfermería ha llevado gran parte de todo ese cuidado. Sin duda esto ha provocado que la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos sea más necesaria que nunca. Nosotros esto lo llevamos reivindicando hace muchísimos años. En los protocolos de las administraciones se designa que tiene que haber un responsable COVID dentro de cada centro educativo y hay que tener en cuenta que nadie mejor para hacerlo que sea un profesional sanitario. Ojalá hubiera un profesional de enfermería en cada colegio. La nueva normalidad en los colegios como este, el complejo educativo bilingüe más camarena de Betera, comienza en la entrada al recinto con la toma de temperatura. Hay clases que entran y salen por una puerta y clases que entran y salen por otra y de este modo también evitamos los cruces en los pasillos. Esto está marcado con itinerario, con flechas y demás marcas adhesivas en el suelo. Y tampoco permitimos que haya una circulación libre de alumnado por los pasillos. Después forman filas para entrar a las aulas. Trabajamos con los niños el sentido de la responsabilidad y lo que hace la profesora es entregarles a cada uno un trozo de papel y la misma profesora aplica desinfectante en la mesa y en la silla de cada alumno. Al entrar en el aula se echan gel hidroalcohólico y ya en el pupitre la distancia entre los niños permite que puedan quitarse la mascarilla. Más pedagógica la salida del aula. Antes de entrar, a pesar de que también previamente se han lavado las manos con agua y con jabón, pero justo en la puerta de comedor se desinfectan las manos. Lo hace siempre una profesora asignada. Luego lo que es la línea donde se recoge la comida. Ha desaparecido por completo el autoservicio. Ya no pueden coger sus cubiertos, ni su trozo de pan, ni su vaso. Todo eso se entrega directamente desde línea y hay un recorrido establecido dentro del comedor de manera que cada niño sabe dónde se tiene que sentar. También hay un recorrido para salir del comedor. El patio está parcelado por edades. De este modo se puede acotar más los contactos de un niño en caso de dar positivo. Para los colegios que hagan uso de la piscina en horas lectivas o como extraescolar serán grupos reducidos de niños. Realizarán la actividad los que saben nadar para evitar el contacto con el monitor y se le desinfectará previamente las chanclas, las manos y se le duchará para que se le asigne después un punto concreto y depositar sus enseres. Al finalizar la clase se le vuelve a duchar y se desinfecta el material que haya utilizado. Los vestuarios también están adaptados a la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Otras normas más específicas rigen en la hora del comedor. A todos los empleados en general se les ha hecho una formación online de los aspectos a tener en cuenta del protocolo. También se ofrece apoyo emocional a aquellas personas que lo necesitan. También el servicio de enfermería escolar sirve para ofrecer información sanitaria detallada de primera mano y así desmitificar creencias erróneas o solucionar dudas que tengan. Y con ellos también trabajamos mucho el protocolo COVID definido para empleados. Es importante la seguridad de los niños pero también la de los trabajadores del centro escolar. El trabajador desde el punto en el que esté sin movilizarse tiene que llamar a la enfermera. Nosotros hacemos una valoración vía telefónica y si consideramos que hubiera una sospecha automáticamente le decimos que cuelgue el teléfono, que la mascarilla si no la llevara puesta en ese momento porque estuviera solo o sola se la ponga y sin hablar con nadie se marcha a casa. Desde casa tiene dos opciones o bien llamar a su centro de salud indicando la situación o bien al teléfono COVID y tiene que seguir las instrucciones que le marque allí. Con lo que sea entonces nos tienen que informar. En el caso en el que presenten síntomas... La enfermera se desplaza hasta el aula y si el niño no llevará mascarilla automáticamente se le pone una mascarilla quirúrgica y se le saca del aula y se le lleva a la sala COVID. Ya en la sala COVID, bien protegida la enfermera, lo que hacemos es tomar la temperatura tanto frontal como axilar. El protocolo COVID ahora para los niños con sintomatología. Llamamos a los padres y solicitamos que vengan a recoger al niño. Y ya desde casa lo mismo. O bien que se pongan en contacto con el servicio de pediatría del centro de salud o bien que llamen al teléfono COVID, sigan instrucciones y luego nos indiquen cómo proceder. Hasta que los padres no vienen a recoger al niño o a la niña, esa criatura se queda en la sala COVID en compañía de la enfermera escolar. Gracias a este protocolo los niños pueden volver a las aulas y recuperar su vida normal minimizando al máximo el riesgo de contagio por COVID-19.